Corre en casi las tres y media Corre tecniña, hoy me vienen a ver Al escenario y con lo que duele en estos tacos No, pero cuenta, un hueón a querer Y las pelotas brillan La agonietta prendía en su corcel La diva y de una camilla Consultorio del alma va a calmar la sed Primera vez un poco asustado ¿Qué voy a hacer después? En mi noche y en mi vida El avanza en mi pantalón Se enciende en llamar El fuego llega despacito y no distrae No se mueve la llave Y ya que tu boca se abraza en mi boca Nadie se guardará Esta memoria rosa Y no distrae el fuego No se mueve la llave Al paraíso Supernova urbana Las luces no se apagan Me voy a morir Suena la cruz y tal Y las luces no se apagan Perdón ¡Segresa! 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 Oh Oh